¡Suscríbete al canal! Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir